Entonces eso es un tema, es importante, yo creo que hay que resaltarlo, pero lo que le sucedió a López Dóriga fue perderlo completamente en los estribos, porque Clara Brugada le mencionó que era hasta cierto punto machista o misógino de su parte, pues establecer que habían entrado las mujeres por una cuestión no tanto de justicia, de equidad, sino por alguna otra razón, que como que valía menos eso. Y entonces pues ella sí le reclama, Clara Brugada pues así muy calmada le dice tal o cual cosa, pero López Dóriga se pone de una forma que verdaderamente enojado, le llama señora, así como va a ver señora, con una actitud muy arrogante y se indigna porque se le llama misógino, una especie de masculinidad muy endeble. Pero bueno, el punto es que pues se muestra realmente lo que representa López Dóriga, que es un personaje que más allá de ser como lo denominan y como él se quiere denominar, como si fuera el teacher del periodismo, pues es un personaje que pierde fácilmente los estribos, que cree que es un periodista muy importante, muy voraz, ¿no? En cuanto a entrevistas, pero aquí se vio y quedó claro que no. Clara Brugada no se exaltó, nada más le dijo pues tranquilo, pasemos al otro tema, ya punto. Entonces sí me parece que cada vez pierden mal los estribos. Gracias. 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 Gracias.